Nena, ¿tu calle tiene nombre? No, o la mía tampoco, ¿eh? Así que no sé cómo nos van a llegar las cartas. Es el problema que tienen 31.000 sevillanos, no saben cuál es su dirección. Es el Polígono Sur, en este barrio hay 56 calles que no tienen nombre. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y cuál es su dirección? Mi dirección, conjunto cuatro. Conjunto cuatro. Bloque cuatro. Bloque cuatro. Primero D. Y aquí hay muchas calles que no tienen nombre, ¿no? Aquí hay amontonadas. Aquí hay calles sin nombre, si aquí le ponen los nombres cuando le dan la gana. Le quitan uno, le ponen otro y eso es lo que hay aquí. ¿Cuál es tu dirección? No lo sé. No sé porque la verdad que tampoco hay placa ahí para saber el nombre. No tenemos ni idea. Cuando a ti alguien te pregunta dónde vives, ¿qué dices? En Las Vegas. En Las Vegas, muy grande. En Las Vegas, ahí, vivo. No reciben correo, ni pueden llamar a un taxi, ni a una ambulancia. Son los inconvenientes de no tener dirección. Ellos mismos se han organizado. Llaman a sus bloques conjuntos. Aquí se dice conjunto uno, conjunto dos, conjunto va al uno, al ocho, al nueve, al diez. Hay números así. Esto que estamos viendo es un conjunto, ¿no? Sí. Pero aquí puede vivir mucha familia, ¿no? Sí, mucho. ¿Y para las cartas cómo apañáis? Con el correo este porque en el bloque no llega. ¿Y a recogerla? A recogerla. Como las cartas no llegan, ellos tienen que ir a recogerlas. Aquí es donde recogéis las cartas, ¿no? Sí. Ahora está cerrado. Bueno, ¿y qué hacéis? ¿Tiene algún horario o algo de eso? No, aquí abren cuando quieren y cierran cuando quieren. Que aquí muchas veces está abierto, otra vez he cerrado. Esta calle que estamos viendo es la tuya y esta no tiene nombre. No, no tiene nombre. Esto va por conjuntos. Conjuntos y bloques. A la hora de pedir, por ejemplo, una ambulancia es más complicado que den con la dirección. ¿Van a no tener nombre? Claro que sí, desde luego. Porque la persona que sabe la dirección de aquí más que nada es la que vive aquí. Porque como no tiene nombre, pues la persona que vive de extranjeros obviamente se pierde. Se te queda abriado el coche y llamas a la curva y tienes que quedar con él en un sitio más señalado para que te puedan atender. O sea, y traértelo tú aquí, hasta aquí. ¿Tienes que ir tú a buscar al de la curva? O un taxi también es problema, por supuesto, también. ¿Por qué cuando te traes un taxi, ¿cómo lo hacéis? Pues tenemos que ir al centro sur, que es ahí, a finales de la letanía, y traértelo hasta aquí, porque pasa un poco también. Porque al barrio no vienen los taxis, de verdad. Por las calles no vienen. Tenemos que ir al 5 sur, y del 5 sur ni para acá, y que vengan los taxis. Pero que aquí no entra, aquí no saben las calles. Ni las calles tienen nombre, ni los bloques número. Ante esta situación, el ayuntamiento ha propuesto a los vecinos que sean ellos mismos los que elijan el nombre de sus calles. Ahí van las primeras propuestas. No sé, José Merce. José Merce, calle José Merce, suena bien, ¿no? Sí, a mí me gusta porque es un artista bueno. Pues el nombre es Madona. ¿Calle Madona? Sí. Puerta del Cielo. ¿Por qué? Porque Dios mora en nuestros corazones y Dios lucha por nuestro barrio. Se admiten todo tipo de propuestas, pero sobre todo se buscan nombres de personas que hayan trabajado por el barrio. Todo sea porque estos vecinos del Polígono Sur sepan por fin dónde viven.